¡Joni! ¡Joni! ¿Sí? ¿Hombre Lobo? ¿Robas dulces? ¡No! ¡Hombre Lobo! ¿Estás mintiendo? ¡No! ¡Hombre Lobo! ¡Déjame ver! ¡Ja! 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 ¿Yoni? ¡Sí! ¡Mamá! ¿Escondes algo? ¡No! ¡Mamá! ¿Eso es cierto? ¡Sí! ¡Mamá! ¡Déjame ver! ¡Oh! 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 Johnny, Johnny, sí, fantasma Juegas con masa, no, fantasma ¿Acaso mientes? No, fantasma Déjame ver, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, zombi ¿Comes dulces? No, zombi ¿Eso es cierto? Sí, zombi Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, monstruo ¿Lo estás asustando? No, monstruo ¿Eres travieso? No, monstruo Pórtate bien Uh, uh, uh Cinco monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada, al zombi fue a llamar Los monstruitos no deben saltar ¡Wiii! Los monstruitos saltando ¡Wiii! Uno al piso se cayó Cuatro monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada, a la bruja fue a llamar Los monstruitos no deben saltar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wiii! Los monstruitos saltando ¡Wiii! Uno al piso se cayó Tres monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada, al vampiro fue a llamar Los monstruitos no deben saltar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wiii! Los monstruitos saltando ¡Wiii! Uno al piso se cayó Los monstruitos están brincando Los monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada, al hombre lobo fue a llamar Los monstruitos no deben saltar ¡Wiii! ¡Wiii! Los monstruitos saltando ¡Wiii! ¡Wiii! Y preocupada, al esqueleto fue a llamar Los monstruitos no deben saltar ¡Wiii! Los monstruitos saltando ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Uno al piso se cayó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van En la oscuridad La calabaza del autobús hace buu, buu, buu Buu, 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 buu El fantasma del autobús hace buu, buu, buu En la oscuridad La calabaza en el autobús dice dulce o truco Dulce o truco, dulce o truco La calabaza en el autobús dice dulce o truco En la oscuridad El murciélago hace flap, flap, flap Flap, 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 flap El murciélago hace flap, flap, flap En la oscuridad El vampiro en el autobús hace hi, hi, hi Hi, hi, hi El vampiro en el autobús hace hi, hi, hi En la oscuridad La bruja en el autobús hace ja, 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 ja La bruja en el autobús hace ja, ja, ja En la oscuridad El gato en el camión hace miau 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 El gato en el camión hace miau 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 En la oscuridad El monstruo del autobús siente el terror, el terror, el terror El monstruo del autobús siente el terror, en este autobús Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, en la oscuridad ¡Adiós, mami! Me pregunto con quién podría encontrarme al caminar ¡Oh! Espero ver a los Bumpuris en el camino Pronto lo averiguaré Por la calle al caminar, caminar, caminar Un amigo quiero ver ¡Mira! Es Nico ¡Hola! Una palmada y pisotón, pisotón, pisotón Una palmada y pisotón ¡Hola, hola! ¡Oh! Me alegro de verte, Nico Yo también, Wendy Oye, me pregunto a quién más veremos hoy ¡Vamos! ¡Vamos! Riga, chik, chik a caminar, caminar, caminar Riga, chik, chik a caminar ¡Hola, hola! ¡Uh! Por la calle caminar, caminar, caminar Un gran amigo quiero ver ¡Mira! Es Nathan ¡Hola! Saltar muy alto y caer, y caer, y caer ¡Hola, hola! ¡Uh! ¡Hola, Nathan! ¡Qué sorpresa tan encantadora! Me alegro de verlos, amigos ¿A quién más veremos? ¡Llegamos adelante y averigüemos! Riga, chik, chik, voy a saltar Voy a saltar, voy a saltar Riga, chik, chik, voy a saltar ¡Hola, hola! ¡Uh! En la calle caminar, caminar, caminar A un gran amigo encontrar ¡Mira! Es Carol Nuestros brazos ondular, ondular, ondular Nuestros brazos ondular ¡Hola, hola! ¡Uh! ¡Me da mucho gusto verte, Carol! ¡Oh! Yo también me alegro de verlos, chicos ¡Oigan! Ahora somos cuatro de los cinco amigos ¡Ja, ja, ja! Espero que encontremos al que falta ¡Uh! Riga, chik, chik, a caminar Caminar, caminar Riga, chik, chik, a caminar ¡Hola, hola! ¡Uh! Por la calle a caminar, caminar, caminar A un gran amigo encontrar ¡Mira! Es Mal ¡Ay! Un abrazo te daré Te daré Te daré Te daré Un abrazo te daré ¡Hola, hola! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora estamos los cinco muy muy juntos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Fijamos adelante y vemos que otras aventuras están por venir! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡El mundo es todo nuestro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Oye, ¿qué pasa contigo, Nathan? ¿Por qué no has jugado hoy? Bueno, muchos niños de la escuela se la pasan burlándose de mí y me llaman Hunty Donty Tú sabes, como cuando me caigo jugando un partido de fútbol No te preocupes, Nathan, cuando caigas te ayudaremos ¡Para eso son los amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos para apoyarte, amigo! ¡Veamos! ¿Qué te dicen los niños en la escuela? Bueno, te lo diré cantando Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya se cayó Ni hombres ni caballos del rey Pudieron a Hunty Donty de hacer ¡Pobre Nathan! ¿Seguro te dolió? Bien, vamos a ver Haré que esta canción sea mucho más agradable para ti Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya se cayó Familia y amigos fueron a él Y pudo levantarse otra vez ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya se cayó Familia y amigos fueron a él Y pudo levantarse otra vez Cielos, gracias Carol Eso fue muy dulce Somos tus amigos Siempre te ayudaremos ¡Eso es! No escuches a los niños de la escuela Te amamos por lo que realmente eres Y por lo que para nosotros significa Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya se cayó Niñas y niños fueron a él Y se alegraron al verlo bien Ya me siento mucho mejor Gracias chicos ¡H adulthood! ¡Cantemos juntos! ¡Chantemos juntos! ¡Y no olvides que siempre seremos tus amigos! Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya no cayó Mas cuidadoso siempre fue Y nunca más por lo caer ¡Gracias chicos! Hunty Donty sentado está Hunty Donty nunca cayó Sus amigos lo apoyaron Y nunca más volver a caer